Atención porque hay máxima preocupación en el entorno de Terelu Campos tras la muerte de María Teresa por este comunicado que acaba de dejar en Instagram, que no va a dejar a nadie indiferente. Terelu, al igual que Carmen Borrego, están destrozadas por la muerte de María Teresa, de eso no hay ningún lugar a dudas, pero realmente esto de poner que intentaría el suicidio o algo así es algo muy fuerte. Vamos a leer el comunicado de Terelu antes de tomar decisiones premeditadas. Mamá, el amor de mi vida, mi maestra, mi referente, estoy desolada, no sé cómo voy a ser capaz de no verla, acariciarla, mimarla y sobre todo amarla, solo quiero desaparecer para estar a su lado. Unas palabras muy fuertes acompañadas de estas imágenes muy tiernas que rememoran gran parte de la vida de la mítica presentadora con su hija que en este momento está desolada. Si bien hay comentarios mixtos aquí, así como nos ofendemos y no nos gusta para nada cuando a Rocío Flores, a Ola Moreno van y le tiran mierda, no voy a reproducir algunos comentarios que están poniendo, pero sí muchos se hacen eco de que Terelu y Carmen Borrego han hecho caja con su madre hasta hace un mes, aproximadamente, semanas, me atrevería a decir también. Pero bueno, creo que no es un momento para reproducir este tipo de cosas porque el dolor es lo más importante. También hay comentarios de personalidades como Marisa Martín Vázquez, perdón, porque pensé que era Vázquez, que pone, ella quiere que no sufras, así que mucha fuerza, mucho ánimo y verso infinito, pero también hay gente que no perdona a Las Campos y le pone muchísimos comentarios venenosos, ¿no? Sobre todo con las últimas portadas de revistas que han hecho que, bueno, que duelen bastante. Pero sí algo que hay que comentar, ¿no? Que es esto de que María Teresa ya no quiere estar en este mundo, ¿no? A mí me parece que una persona que ya estaba tan grande, que ya estaba, o sea, María Teresa se fue de muerte natural. No es que le agarró alguna enfermedad tremenda, terminal, como suele pasar con muchos adultos mayores. Así que creo que Terelu eso lo entenderá, ¿no? Y que no va a cometer ninguna locura porque su madre se ha ido al cielo, o como bien ha dicho el padre Ángela hace algunos días, de forma natural y de forma acompañada por toda su familia, cuando algunas personas simplemente se van y o se mueren solas o gran parte de su familia está distanciada o peleada. No fue el caso de María Teresa que se fue con todos sus seres queridos y con un país, además, reivindicándola. Bueno, esto es un bizcocho, nos vemos en la siguiente noticia, dejad en la caja en los comentarios qué pensáis y hasta el siguiente vídeo.